No la saludé, ¿cómo están? ¿Cómo te está pasando? ¡Punta! 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 ¡Ya me partió Pablo! ¡Punta! ¡Punta! ¡V ashin! ¡Jermony, ¡Jermony! ¡Punta! Yo ad anyone ¡Aplauso, aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplauso! Me gusta de aquel lado Ese una bomba para elevar un abrazo Una bomba para vacantes Una bomba para el niño Una bomba! Cuando Beim deine Dei es una bomba Fallado así aquí Asi como Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la chicleta Una mano en la chicleta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!